...contacto con Claudia nuevamente. La noticia desde la calle está en tu radio móvil en el aire. Te escuchamos, Clau. Bien, Dani, a ver, decir que ingresaron acá en el balneario municipal por la entrada del balneario hace minutos Everly Ceti. Sí. Después se ingresaron personal de lo que sería la institución de APAN. Unas chicas que vinieron en un vehículo e ingresaron, al principio no dejaban entrar, ahora sí la dejaron entrar hace nada, minutos. No pudimos hablar con alguna de las chicas porque estaban en el auto e ingresaron rápidamente por lo que es el camino hacia donde se encuentran todos trabajando en la punta de lo que es el balneario. Después, como hemos confirmado por prefectura, también, Dani, que va a ingresar en bomberos voluntarios. Acaba de llegar la información, bomberos está desplazando el móvil 2845, que es la unidad liviana, que es con la escuadra de buceo por colaboración a prefectura. Así es, eso es lo que nos acababan de firmar. según nos, desde parte de prefectura, desde el prefecto Sergio Perante, que muy amablemente nos informa, nos está al tanto de esa situación, de este hecho, de este hallazgo, de esta persona. No nos confirma todavía si es masculino o femenino, no se sabe, todavía no se ha confirmado. Pero, bueno, sí están esperando también la llegada muy esencial, la llegada de policía científica, que es lo que eso es a donde empiezan a trabajar y a hacer estudios y, primeramente, por supuesto, llegar a este lugar que nos confirma también el prefecto que es muy difícil por todo lo que se junta en esos, justo lo que es en esa curva, en esos brazos, ¿no?, de la resistencia. Claudia, acabo de hablar hace un rato en privado con el doctor Lichetti, me decía que es tan difícil el acceso que hasta incluso él va a tener que ir en una lancha para poder llegar al lugar, porque para hacerlo a pie es inaccesible. Sí, no, es imposible, es verdad, es imposible, no se puede, no se puede, sinceramente, están ahí abocados, están ahí en el lugar esperando, bueno, como decíamos, a ver, reiteramos, se encuentra acá, como decías vos, la información de bomberos que están llegando, están saliendo para este lugar. Como decíamos también, Nani, de policía científica. Nada, desde acá no vemos movimientos solamente de los que ingresaron Everly Cetis y personal de la institución, nadie más por ahora, ¿no?, por ahora estamos acá cubriendo sobre este hecho. Bien, ¿sabés que tenés prioridad desde ahí, ¿eh? Sí, por supuesto. Gracias, Claudia. Hasta luego. Cerramos este móvil. Desde cualquier lugar, si es noticia, está en tu radio. Una mañana con la información.